Mari Mari Kompuche, Mari Mari Pula Mien, le hablo desde acá de las nacientes del río Chubut, el territorio ancestral de la Lof Cajunao, el lugar de donde nací yo y toda mi familia. Venimos de un linaje de que somos todos familiares, se ocupan el territorio donde estamos ya hace por muchas generaciones y hoy nos sentimos nuevamente atropellados por el huinca que llega a invadir con sus alambres. Quieren alambrar la Alta Cumbre, cosa que ya hicimos una denuncia, nos tomaron la denuncia, presentamos pruebas de las cosas que quieren hacer en la Alta Cumbre, donde están las fuentes de agua que mantienen el río Chubut. Estamos haciendo esa resistencia porque sentimos que estamos en nuestro legítimo derecho, más allá de ser ciudadanos comunes, por el tema de que se están hablando de recursos de agua, afluentes de agua, de agua dulce, que es lo que tenemos que cuidar mucho en todo el mundo, así que estamos haciendo esa defensa. Vamos a volver, nos vamos a plantar, nos vamos ante los alambradores para que no continúen, hasta que ellos no se vayan, no pensamos volver, bajar de la Alta Cumbre, así que pedimos el acompañamiento de toda la gente que se involucre en esta lucha, porque no es solamente de un sector del pueblo mapuche, sino que involucra a toda la sociedad en general.